¿Qué tal compas? Un saludo. Me encuentro un video en la red, anda circulando por ahí, yo lo tomo de la página de 724, un canal de noticias en su página de Facebook, sobre el PRI de siempre, ¿no? Un saludo obligando a los policías en Naucalpan, en el municipio de Naucalpan, a afiliarse al PRI. Les presentan papeletas de afiliación, les dicen que tienen que afiliar a cuando menos dos personas y es con carácter obligatorio. Esto, además de ser un delito, es una marranada que sirva para denunciar a este mando policiaco que quiere seguir lamiéndole las patas a estos desgraciados. Aquí está el video completo, se los dejo. Saludos. No sé a tu esposa, a tu mamá, a tu suegra, a mi mamá. No las vayan a perder, ¿eh? Son 40 en folio de chino. 42, 204 y la 205. ¿Tú, Blanquita? ¿Qué fecha? ¿Dos o todas las que sobran? ¿Tú, Blanquita, de la 40, 42, la 206 y la 207? ¿Tú, Blanquita, de la 40, 42, la 206 y la 207? ¿Tú, Blanquita, de la 40, 42, la 207? ¿Tú, Blanquita, de la 40, 42, la 207? ¿Tú, Blanquita, de la 40, 43, la 207? y tu son ya la 40 42, 208 209 209 209 209